¿Qué tal amigos de Motorterapia MX? ¿Cómo están? Espero estén muy bien porque el día de hoy les traigo el nuevo MG5, una nueva promesa dentro de los subcompactos sedanes. Vamos a ver, acompáñenme a conocer qué es lo que nos ofrece este vehículo de procedencia china. Así que sin más, ¡vamos con el video! Antes de continuar, quiero agradecer a la agencia MG Lomas aquí en San Luis Potosí, en Lomas del Tecnológico, por haberme prestado este vehículo para propósitos de este video. Les dejo los enlaces a sus redes sociales para que chequen sus ofertas. Así que continuamos. La marca británica Morris Garages, con casi 100 años de historia, se declaró en bancarrota en la primera década de los 2000 y ahora está en manos del grupo automotriz chino Saiki Motors. Con ello, MG pasó de ser una marca de autos de lujo y deportivos a autos más prácticos y generalistas. El MG5 es un modelo del segmento de entrada y el único sedan en el portafolio de la marca en México. El MG5 2021 está impulsado por un motor de cuatro cilindros de 1.5 litros con 113 caballos de potencia y 111 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades o una automática CVT. Se ofrece en tres versiones, siendo la Elegance la más equipada y la que estamos probando, y en su equipamiento incluye luces de conducción diurna de LED, faros principales LED con encendido automático, rines de aluminio de 16 pulgadas, espejos retrovisores abatibles eléctricamente y calefactables, quemacocos eléctrico, llave inteligente con encendido por botón, vestiduras en piel sintética, asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefactables, área acondicionado digital de una sola zona, control crucero, computadora de viaje de 3.5 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, 5 entradas USB, controles de audio al volante, sensores y cámara de reversa con cámara de visión 360. En seguridad ofrece 6 bolsas de aire para la versión Elegance, frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS-EBD, control de frenado en curva, asistente de frenado, sistema de gestión de par, control de tracción, control de estabilidad, control dinámico del auto, asistente de arranque en pendientes, sistema de descenso en pendientes, monitor de presión de llantas y anclajes Isofix para sillas de bebé. En la parte de enfrente tenemos una identidad china pero no tan evidente como en otras marcas, tenemos una parrilla muy muy grande con mucho cromo por toda la parrilla, además se unifica como una sola pieza con el faro principal. En la parte de abajo tenemos molduras colmadas donde estarían los faros de niebla y la verdad es que no tiene tantos detalles sin embargo se ven muy bien, estos son detalles muy poco llamativos pero la verdad se ve bonito el coche. Aquí en la parte de atrás tenemos un diseño muy limpio pero bastante elegante, tenemos unas calaveras que sobresalen un poco de la carrocería, muy rectas y que además tienen una moldura cromada aquí en la parte de atrás de la cajuela, un diseño les decía muy limpio con pocos detalles pero que se ve bastante elegante. Para abrir la cajuela podemos hacerlo de dos maneras, con el botón que está en el control o con la llave inteligente que tiene este vehículo, con un botón aquí en la parte de abajo. La ponemos en el bolsillo y se abre automáticamente, no se abre los seguros de enfrente por supuesto y la cajuela es bastante amplia, de hecho las dimensiones de este vehículo son de las más grandes del segmento, entonces la cajuela resulta ser una de las más amplias del segmento, no es tan profunda pero si es bastante larga. Aquí en la parte de abajo tenemos nuestros accesorios para cambiar la llanta de refacción junto con la llanta de refacción de tamaño temporal. Una cajuela muy bien aprovechada aquí debajo. Algo que me gustó bastante es que también tenemos este forro en tela aquí en la parte superior, un aspecto más de refinamiento. Vamos a ver al nuevo MG5 por dentro y bueno pues estamos aquí en este vehículo que es fabricado en China y primero les quiero mostrar la llave, la verdad es que es una llave muy bonita, es una llave que se siente muy cómoda, es una llave, ahorita se las voy a mostrar más a detalle, por supuesto que viene con un juego de dos llaves y bueno vamos a hablar del ensamble. El ensamble les soy sincero, se siente bien, a simple vista es un ensamble bastante bueno acorde al segmento, tenemos plásticos aquí en la parte superior por supuesto es muy común en el segmento, plástico en la parte superior, pero si tenemos por lo menos en esta versión que es la más equipada que es la Elegance, tenemos aquí un detalle en piel con costuras aparentes en color blanco, la piel es color negro, también en las puertas está este mismo detalle aquí en la parte superior, las marijas son cromadas y también tenemos piel en donde descansa el brazo en la puerta, en el centro de la puerta. El volante en todas las versiones hay que recordar que es forrado en piel, ahí está el claxon, también tenemos forrado en piel aquí en la parte del medio, lo cual me gusta mucho, se siente de muy buena calidad y bueno tenemos aquí un clóset de instrumentos bastante sencillo, solamente con una pantalla central que tiene pues todo a la información, es una computadora de viaje, tenemos una miniatura del vehículo a colores, tenemos aquí varias configuraciones, también información, rendimiento de combustible y todo eso, pues está todo bien armado, se ve todo muy bonito, de muy buena calidad, les decía la calidad, pues es dudosa en los autos chinos, sin embargo pues muchas de las cosas que usamos son chinas y en este caso pues no me queda de ver la verdad nada, nada en cuanto a ensambles y a materiales, también tenemos este detalle tipo aluminio que se ve muy bien, es un detalle muy elegante, muy bonito en el interior, también los asientos son en piel, pero tengo un detalle a destacar, es que se calientan bastante, es una piel sintética por supuesto, pero sí se calienta bastante, la verdad es que es bastante acolchonada, es un asiento muy cómodo, muy muy acolchonado y bueno la verdad es que se va bastante bien, ahora esta unidad prácticamente es de exhibición, entonces bueno tenemos aquí plásticos para protegerlos, tenemos aquí piano black en donde está la palanca de cambios, toda esta es piano black, también tenemos una tapa para tapar los USB y 12 volts que tenemos aquí abajo junto con un almacenamiento, recordemos que esta pantalla también tiene Android Auto y Apple CarPlay, tenemos aquí la palanca de cambios, de hecho la palanca de cambios es bastante cómoda, muy cercana al conductor, tenemos dos portavasos, un espacio extra aquí para la llave por ejemplo, tenemos aquí una consola con descansabrazos forrada en piel, un espacio la verdad normal, no tan profundo, una guantera de buen tamaño, es decir el vehículo está muy completo, me gusta mucho tener el logotipo MG, la verdad es que la marca inglesa pues tiene renombre y bueno ahora vienen de China, pero la marca en sí tiene muy mucho renombre este MG5 y se siente también de muy buena calidad pues toda la botonería. Ahora en almacenamiento, bueno pues tenemos aquí portavasos en las puertas, tenemos aquí el almacenamiento que les decía, los portavasos, en esta versión elegance, cosa que no sucede en este segmento muy seguido, es que tenemos ajuste eléctrico en el asiento, tanto de profundidad como de altura, el respaldo por supuesto, cabeceras y es manual por supuesto y el volante solamente tiene ajuste de altura, me hubiera gustado tener también de profundidad, pero bueno la verdad es que la posición de manejo es bastante cómoda, se siente muy intuitiva, es una posición de manejo en el cual está muy cómodo uno, de hecho se siente un poquito bajo el asiento, podemos subirlo por supuesto con el asiento eléctrico, pero bueno la verdad es que se ve bastante bien. Ahora, la pantalla, una pantalla que tiene Android Auto y Apple CarPlay, tenemos aquí, tenemos tres widgets, donde tenemos aquí accesos directos hacia lo que queremos ver en la pantalla, este botón gris, el centro es para la pantalla principal, configuraciones del coche, tenemos el climatizador que se controla mediante esta pantalla, también tiene aquí pues un botón de acceso rápido para apagar o encender el aire acondicionado, para la temperatura, si nosotros queremos controlar la temperatura, pisamos una vez y con la perilla ajustamos la temperatura y luego pisamos otra vez, el ventilador con esta perilla, si tarda un poquito en cambiar de la temperatura al ventilador, la configuración, de hecho hay que esperar a que se cierre el menú para poder controlar, de hecho está encendido ahorita por ejemplo el nivel de viento y luego tengo que esperar a que se cierre el menú para pasar ahora a temperatura y ajustamos la temperatura, entonces tenemos aquí los defrosters delantero y trasero, el techo pues es color claro, es un techo de color muy muy claro y hay que destacar que en este segmento muy pocos ofrecen quemacocos, cosa que también ofrece el MG5, por ejemplo el Nissan Versa no lo ofrece, entonces bueno pues es un vehículo muy recomendable en Versa, pero este bueno ya tiene quemacocos, más adelante voy a platicar que tan recomendable es este vehículo, entonces en general se siente un auto bastante cómodo, bastante intuitivo, la pantalla no es precisamente la más rápida, si se siente bastante configurable, tiene muy buen sonido de hecho, me gusta el auto como se siente en su calidad de materiales, cosa curiosa que no sucede en los autos chinos, pero en este caso se siente bien, tenemos un espejo manual como sucede en la mayoría del segmento, ahora el ensamblado es muy bueno, pero aquí es donde nos queda de ver un poquito, aquí es donde está el control del quemacocos y de las luces por supuesto, que son halógenas por cierto, también tenemos freno de mano electrónico, cosa que tampoco sucede en muchos de su categoría, con auto hold, en realidad tiene un equipo bastante bueno, aquí en nuestra mano izquierda tenemos nuestro control de espejos eléctricos, además de un nivelador de luces, y bueno pues ya estamos conduciendo el nuevo MG5 2021, y les voy a ser sincero que la verdad es que el auto se siente de muy buena calidad, desde que lo conocí en una exhibición, me quedé sorprendido de la calidad de materiales que tiene este auto, la suspensión la estoy sintiendo de una manera muy correcta, muy suave, tiende por supuesto a ser suave, porque bueno pues es un vehículo de un segmento de entrada, un segmento familiar, y la suspensión debe ser suave, ahora aquí estamos ahorita en una calle donde hay bastantes baches, vamos a pasar por uno de forma intencional, y la verdad es que los aguanta muy bien, no incomodan para nada, hay vehículos en los que si se sienten un poco firmes, y por ejemplo ahorita estamos en una pendiente, y la verdad es que la CVT hace buen trabajo, estamos en una colonia que tiene muchas pendientes, estamos en Lomas del TEC, un poquito más adelante donde se encuentra la agencia, para que la ubique en el Lomas del Tecnológico, y bueno pues vamos aquí está pendiente para ver cómo se comporta el vehículo, la pendiente es muy 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 extensa, muy muy inclinada la pendiente, ¿cómo ves compañero? si puede, si de que sube sube, ay está muy 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 inclinada la pendiente, pero bueno pues hizo su trabajo, tenemos también por supuesto aquí los cambios manuales, un auto que también ofrece un buen rendimiento de combustible, tenemos aquí un indicador de rendimiento de combustible de inmediato, y nos da una lectura dependiendo de su estilo de conducción por supuesto, de alrededor de 12-13 km por litro en manejo en ciudad, recuerden que en manejo en ciudad pues se consume un poquito más de combustible, pero para un motor 4 cilindros de 113 caballos está bastante bien, pero bueno estamos ahorita ya más a nivel del piso, pues la verdad trabaja bien, les decía tiene muy muy poco ruido, se filtra muy poco ruido la cabina y eso me está gustando mucho del MG5, entonces allí en ese punto es donde podemos decir que los autos chinos si son de buena calidad, si se sienten de buena calidad, por supuesto que la marca es muy nueva aquí en México, sabemos que MG está diseñada en Inglaterra, en Reino Unido, pero están fabricados en China, entonces realmente el desarrollo es inglés, el desarrollo es británico, y eso agradecemos, porque realmente es lo que esperamos, que un auto esté bien diseñado y que se adapte muy bien a las condiciones de cada calle, de cada país, de nuestras calles por supuesto de México, y yo creo que si está muy bien muy bien adaptado. Vamos a conocer la parte trasera, el espacio como ven es muy bueno, es un espacio bastante amplio, fácilmente le saca el espacio del Toyota Yaris por ejemplo, tenemos un gran espacio, tenemos dos USBs en la parte de atrás, cosa que agradecemos, portavasos de almacenamiento, forro en piel en las puertas, igual que forro de piel aquí en la parte superior, eso no sucede muy a menudo en el segmento, cabe destacarlo, tenemos dos bolsas tipo cangurera aquí en la parte de atrás, tenemos iluminación, pero solamente las versiones más equipadas, me parece que desde XITE existe una opción de la luz trasera. También tenemos un almacenamiento aquí en la parte de abajo de donde están los USB, y la verdad es que la visibilidad es muy buena, tenemos un invernadero muy muy amplio, la verdad es que se siente bastante amplio, ya lo que destaca por supuesto son las seis bolsas de aire que tiene esta versión, también tenemos agarraderas en la parte lateral, no tenemos ganchos para colgar, pero lo podemos hacer desde aquí, desde la misma agarradera. El asiento es bastante cómodo, pero si les digo, la piel se calienta mucho con el sol, eso puede ser un factor de decisión, sin embargo, la comodidad de la esponja de los asientos es bastante buena. Ahora, tres personas caben, yo creo que sí, el auto se siente muy ancho, de hecho es más ancho que Nissan Versa, entonces me parece que tres adultos sí podían caber, yo mido unos 70 y tenemos un puño de espacio entre mi cabeza y el techo, entonces creo que sí caben tres adultos, probablemente no aguanten tanto tiempo en viaje, pero sí caben los tres bastante bien, preferiría que fueran dos para ir más seguros. Pero bueno, para eso tenemos tres cinturones de seguridad en la parte de atrás, además de anclajes Isofix para las sillas de B. Las cabeceras no son en L, se calienta mucho, y bueno, pues las otras dos cabeceras son bastante chicas, pero no son tipo L. Sí, yo creo que sí es una muy buena opción, incluso aquí tengo mis datos para decirles la competitividad que tiene este auto. Vamos a pararnos un poquito para hablar sobre ello. El auto es muy silencioso, eso me está gustando ahora. Competidores, de hecho es uno de los más baratos del segmento desde su versión Style, sin embargo la Style no me gustaría recomendarla porque solamente tiene dos bolsas de aire y no tiene control de estabilidad, entonces desde la versión Excite sería la versión recomendable. Ahora, tenemos varios competidores por supuesto, aunque este auto es muy competitivo, eso me está gustando. Por ejemplo el Yaris, que tiene un precio muy similar a este MG5, tiene dos bolsas de aire y control de estabilidad, y en su versión Excite ya tiene cuatro bolsas de aire y control de estabilidad. Tenemos una versión Elegance CVT en este MG5, que tiene el mismo precio del Nissan Versa Advance CVT, pero este vehículo tiene elementos extra en esta versión Elegance CVT, que es la más equipada, que es esta que estamos manejando. Tenemos quemacocos, tenemos un USB en el retrovisor para las Dashcams, este es un acierto muy bueno para la marca. Tenemos seis bocinas en el sistema de audio, tenemos una mayor capacidad de cajuela, que es el resultado de que sea el auto más grande del segmento. Eso es bastante positivo porque, bueno, pues hace que un vehículo de este segmento se sienta pues más amplio el auto. Por supuesto la cajuela es uno de sus mayores atributos. De hecho es más grande que el Versa también. Ofrece el mejor equipamiento al mejor precio. La verdad es que es un auto que se maneja bien, por supuesto que si buscas manejo pues hay opciones como Onix, si buscas calidad de materiales, el Mazda 2, pero este auto también tiene mucha calidad de materiales. Ya sé que el Mazda 2 está hecho en México y que este está hecho en China, pero se parece mucho al Mazda 2 porque tenemos mucha piel, tenemos muy buen ensamble, no hay nada de crujidos. ¡Wow! Es increíble el nivel de ensamblado que tiene este auto. La verdad es que me sorprendió mucho. Pero el espacio también es muy similar al Honda City. Entonces, este auto está muy superior en muchos de su segmento en cuanto a equipamiento, en cuanto a espacio, en cuanto a capacidad de cajuela, en cuanto a equipamiento. La verdad es que está muy amplio y me gusta mucho tener el logotipo MG aquí en el volante. Es una marca, les decía, ya posicionada en el mundo. Es la marca de Reino Unido que, bueno, pues hizo famosa por muchos de los autos que incluso el Santos, si ustedes nos están viendo de otro país fuera de México, el Santos fue un luchador muy importante en las películas mexicanas clásicas. Y bueno, pues el Santos utilizó un MGA que, por cierto, lo tienen ahí en la agencia. Les voy a pasar algunas imágenes por aquí. En conclusión, el auto es recomendable, sí es muy recomendable. Es recomendable solamente desde la versión Excite. Desde $274,900 pesos la versión Excite. Y creo que es un buen precio, muy bien equilibrado por el equipamiento, por la seguridad. No tenemos las seis bolsas de aire excepto la Elegance, pero desde la Excite ya es un auto recomendable. Ahora, la versión Style es muy económica, sí es recomendable por el precio, pero si quieres un auto más familiar y más seguro para tu familia, pues la versión Excite. Si a lo mejor piensas en un auto más bien flotillero, yo creo que la versión Style sí es recomendable. Así que bueno, amigos, pues muchas gracias por ver este video. Este fue el nuevo MG5 2021. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto, también los invito a que se suscriban a mi canal, denle click al botón rojo aquí abajo o al botón que va a aparecer aquí en su pantalla y comenten qué les parece el nuevo auto chino en México. Quiero agradecer a la agencia MG Lomas aquí en San Luis Potosí por haberme prestado sus instalaciones para grabar este video. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.